La Federación Cardiológica Argentina nuclea a profesionales realmente muy, muy importantes. Y están haciendo una campaña que es vital. La angina de pecho. Los síntomas se pueden confundir con una indigestión. Se pueden confundir con un problema estomacal. Y resulta que la persona en realidad está sufriendo un problema cardíaco. Así que queremos todos saber cómo detectar estos síntomas de angina de pecho. Por supuesto, primero la prevención y luego la enfermedad en sí. La angina de pecho. Tiene como el síntoma de la cardiopatía isquémica. Es un dolor de pecho que habitualmente es opresivo. Que tiene algunas características típicas que son la irradiación. Muchas veces se irradia al cuello, a los hombros. Esa es una característica bien típica de la angina de pecho. Muchas veces los pacientes o los médicos no identifican a la angina de pecho. Yo te diría que en casi más de un 40% de los pacientes tienen angina de pecho y a pesar de eso no consultan. Por eso esta patología está subdiagnosticada. Afecta más a los hombres y que tienen múltiples factores de riesgo. Pero las mujeres no están ajenas a esto. Habitualmente llegan a la enfermedad coronaria 10 años después que los hombres. Pero llegan. ¿Cómo prevenirlas? Lo primero que hay que hacer es tratar de mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Hacer actividad física. Tener una dieta saludable. Tratar de reducir el estrés. Son todos factores de riesgo fuertes y modificables. Hay algunos que no. Que no son modificables como es la genética. Pero bueno, si uno va modificando los modificables, probablemente tenga un buen pasar y poca probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria. Bueno, esto es muy importante y está en tene.com.ar barra salud. Dos titulitos. Ahí está la listeria. Cinco personas murieron en Inglaterra, comieron ensalada, otros alimentos en hospitales. Y tenían este importante tóxico. Y además, cinco recomendaciones para calefaccionar tu casa, pero con seguridad. La economía es importante, la seguridad es más importante todavía.